Por graves sospechas, el defensor de los derechos del niño formuló una denuncia penal y se constituyó en querellante en la causa que investiga el último motín del pasado 18 de este mes en el Complejo Esperanza. Nosotros el día posterior al hecho del motín, nos constituimos con personal de la Defensoría y dialogamos, entrevistamos a varios pibes que habían participado de este motín y entendemos, en principio lo investigará la justicia, pero así corresponde que lo hiciéramos nosotros que ha habido participación de algunos guardias o agentes de contención de ese Instituto Nuevo Sol incitando, tal vez instigando, promoviendo este tipo de revuelto motín. Hemos recomendado al Ministerio, a la SENAP en manera particular, que estos guardias que han estado en el motín sean apartados de manera inmediata, todo contacto con los pibes no solamente de este Instituto, sino de todo el complejo y en cualquier programa o dependencia de la SENAP que albergue de manera transitoria o permanente chicos alojados en conflicto con la ley penal. Paralelamente a la denuncia penal, el defensor de los derechos del niño recomendó al Ejecutivo que los chicos sean separados de acuerdo con sus edades. Hay mayores de 18, obedece a distintas causas, allí tienen que estar porque, bueno, la infracción a la ley penal la cometieron siendo menores de 18 y por distintos motivos, tal vez morosidad en la justicia, creo que es necesario que una vez por todas se creen las cámaras en lo penal juvenil, entonces van transcurriendo el tiempo allí y van cumpliendo 19, 20, 21 años, nosotros ya supimos presentar una acción colectiva inominada solicitando que sean separados. Lo mismo respecto a los pibes menores de 16, es decir, si no van a sufrir una pena privativa de la libertad, es importante que estén separados, que los tribunales vean el caso concreto y ordenen su libertad de ser necesario o que queden allí, pero separados de los otros siempre y cuando en su propio interés deban estarlo, ¿no es cierto?, el pibes que a lo mejor el volver a la calle puede estar en una situación de riesgo, nosotros también hemos entrevistado a mamá que nos han pedido que sigan ahí y no en determinados casos puntuales. Gracias. 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 Gracias.